Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, feliz día jueves, miércoles, perdón, uy, ya creo que vaya así la semana al parecer. Espero que la estén pasando de lo mejor, un saludo muy cordial de su repito. Una crónica que estoy trabajando justamente hoy, la acabo de publicar en la página de Mundo, tiene que ver con la historia de cuatro mujeres hispanas. Saben que estas mujeres habían acordado algo rarísimo, estas mujeres, sin saberlo, obviamente, ellas quedaron de verse con un oficial de policía en un apartamento en la ciudad de Marieta. Ese apartamento funcionaba como casa de citas, saben que ese apartamento ahí, pues básicamente es un negocio de prostitución, como muchos apartamentos que tienen en todos lados. Bueno, básicamente llegó el policía, ellas lo recibió una señora que se llama Olga. Esta señora le dijo, bueno, vamos a acostarnos contigo, hicieron el trato y le presentó a tres, a dos mujeres más. Las mujeres estaban así, sentaditas en el sofá de forma sexy, ¿no? El policía, pues obviamente ellas no sabían que era policía, el policía hizo el trato, acordó con ellas, pues proseguir. Bueno, llegó el momento de acostarse y bingo, sorpresa, fueron arrestadas, todas acusadas de prostitución. ¿Saben qué? Este tipo de casos nos hace, nos debe hacer pensar, ¿no? En Georgia la prostitución es ilegal, nos guste o no. Algunos dicen, pero es el negocio, es el oficio más viejo del mundo, pero es que todos lo hacen, pero es que en todos los estados, pero es que en Las Vegas. Es que, así, excusas son las que sobran. Pero en realidad, al lugar donde fueres, haz lo que vieres, dice por ahí el viejo adagio. Y aquí en Georgia eso es ilegal, nos guste o no. Tristemente, estas mujeres, para su desgracia, están metidas en un tremendo problema, porque acusadas de prostitución, que es un delito menor, pero van a ser sentadas en el banquillo de los acusados y les puede ir muy mal, puede pasar un tiempo en prisión y pagar mucho dinero en fianza. Casos como esto, pues, nos debe hacer reflexionar. Bueno, muchas personas dicen, ¿verdad?, pero es mejor que haya prostitutas a que venga y de repente aparezca por ahí un tipo violador y que toque una niña, que manosea una niña. Lo que pasa es que son cosas distintas. El pervertido, el pedófilo, el pederasta, aunque haya prostitución, el que esté rodeado de 100 prostitutos, él siempre va a poner los ojos en una criatura. Esa es mi percepción, porque en realidad es un enfermo, es un depravado, ¿no? O sea que no, ni siquiera sin mujeres lo van a poder hacer cambiar su mentalidad, porque hay niños de por medio. Y bueno, mi gente, este es el caso de estas personas. De hecho, les voy a enseñar las fotitos de ellos para que las puedan ver. Este es el caso de estas personalidades. Esta es la señora Olga, la mayor de todas. Y estas dos son las damitas que ella le ofreció a un policía. Justamente esta otra es una dominicana que en el caso de ella en particular, que por cierto es de apellido Cerda, Cerda, un poco raro el apellido. En el caso de ella, ella estaba esperando a un policía también en un hotel de North Cross. Y pues obviamente, este policía le salió en lugar de ser un potencial cliente que ella vio como Moni, pues le salió al revés. También fue acusada de prostitución. Y así, cuatro mujeres. Estos son parte de un amplio operativo que se está llevando a nivel estatal que tiene que ver con el tráfico sexual, con el tráfico de personas para fines de explotación sexual. Es un flagelo muy común en el Estado y que tristemente afecta a muchos miembros de nuestra comunidad, incluyendo niñas y jóvenes. Cuídense mucho mi gente, que Dios los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo dejo primero aquí y compartan este video.